Un nuevo material expuesto un minuto al sol emite dos semanas de luz nocturna. El hallazgo podría revolucionar los diagnósticos médicos y servir de iluminación, secreta, para las fuerzas militares. Un nuevo material expuesto un minuto al sol emite dos semanas de luz nocturna. Un equipo de investigadores de la Universidad de Georgia ha creado un nuevo un material que, tras haber sido expuesto al sol durante un minuto, es capaz de irradiar luz infrarroja que puede ser percibida en la oscuridad durante más de dos semanas. Según sus descubridores, el hallazgo podría revolucionar el campo de los diagnósticos médicos, por ejemplo, en nanopartículas que, adheridas a las células cancerígenas, permitirían la visualización de una pequeña metástasis que, de otra forma, pasaría inadvertida. Además, puede ofrecer a las fuerzas militares una fuente de iluminación, secreta, ya que sólo puede verse por medio de dispositivos especializados de visión nocturna. El trabajo aparece publicado en la revista especializada Nature Materials. Un nuevo material expuesto un minuto al sol emite dos semanas de luz nocturna. El logo de la Universidad de Georgia, creado con el nuevo material, cuando pones el material en cualquier lugar fuera de un edificio, un minuto de exposición a la luz puede crear 360 horas de luz cercana al infrarrojo, explica Senwepan, responsable de la investigación. El material, unos discos cerámicos, contiene iones de cromo trivalentes, que emiten luz en el campo cercano al infrarrojo, pero su emisión luminosa sólo dura unos pocos milisegundos. Lo novedoso del material Bepan es que combina zinc y germanato, un complejo compuesto óxido, lo que crea un laberinto de trampas, que almacena la energía durante mucho más tiempo y permite que se libere, es decir, que emita luz, durante más de dos semanas. Incluso en un día nublado los científicos probaron el material en distintas condiciones y comprobaron que podía ser cargado, incluso si el día era nublado o estaba lluvioso. La sustancia fosforescente no necesita ser expuesta directamente a la luz, sino que se puede cargar en medio de sombras, debajo del agua o incluso en una solución corrosiva de cloro. Zeng Wei Pan cree que el material podría ser utilizado por los ejércitos y las fuerzas de seguridad con fines de identificación, ya que permite localizar a personas o equipos por la noche. Sólo harían falta unas gafas nocturnas especiales para verlos. Además nanopartículas con este material podrían iluminar una pequeña metástasis en el cuerpo humano y podrían ayudar al desarrollo de una próxima generación de células de energía solar más eficientes.